Música Los Ring Shots Un recurso baterístico que a veces tiende a ser confundido, olvidado o incluso sobreutilizado Hoy veremos que es exactamente un Ring Shot Como lograr un buen sonido, poderoso y muy importante, constante, parejo y completo Además les daré ideas de como, cuando utilizar el Ring Shot Para que lo pongan inmediatamente en su rutina de práctica o en su arsenal baterístico Eso hoy en nuestro blog semanal de aquí, el blog en español para bateristas, el DropBlog.com El DropBlog Pero, ¿quién es el Ring Shot? Yéndonos al concepto mismo del golpe El Ring Shot o golpe de aro es un recurso o técnica donde la baqueta impacta el parche Con la punta de la baqueta mientras que el cuerpo de la baqueta se recuesta sobre el aro Produciendo así un sonido cargado de armónicos, con mayor volumen Y capaz de dar más poder y crack que un golpe sin esta técnica Se dice que el precursor de esta técnica en la batería fue nada más y nada menos que el señor Gene Krupa Aunque este golpe se puede ver también en percusiones latinas como los timbales, en la percusión africana y en las bandas marciales o de marcha Muy importante establecer la diferencia entre dos golpes que tienden a confundirse por su término Ring Shot, Ring Click o Cross Stick Si ya dijimos que este es un Ring Shot El Click o Cross Stick como golpe es el ejecutado con la baqueta sobre el aro Pero haciendo énfasis en el golpe mismo de la baqueta sobre el aro más que la baqueta con el parche en el caso del Ring Shot El Cross Stick produce ese sonido típico como de clave que podemos escuchar en tantos géneros Mucha gente me pregunta cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo, cada cuánto se debe utilizar Cuánto es lo correcto que uno debe utilizar del Ring Shot Y la realidad es que no existe una regla para esto Algunos bateristas utilizan esta técnica en cada uno de los golpes para intensificar quizás ese sonido Esa agresividad, ese ataque que tiene el sonido de un tambor con esta técnica Porque ojo, los Ring Shots no solamente se hacen sobre el redoblante, se pueden hacer en cualquier tambor también como los Tom's Otros solo lo utilizan para acentuar golpes o por ejemplo el Back Beat, ese 2 y 4, importantísimo en la música contemporánea Y claro está, otros que no utilizan el Ring Shot nunca No importa, cualquiera de estas opciones está bien Y el Drop Vlog Para mí lo más importante a tener en cuenta es el carácter y el efecto que produce esta técnica en el sonido Al golpear al aro se logra quizás despertar más armónicos en el tambor Sacando quizás más sonido del tambor mismo Eso sí, si está mal afinado o el tambor no es que sea muy bueno Saldrá más de estas características, de estas cualidades en el sonido Estas frecuencias que no son tan bonitas se verán filtradas también y se verán exageradas Lo cual en ese caso no es muy buena idea Otro error que existe es pensar que el Ring Shot siempre producirá más y más volumen Por naturaleza, sí lo hace Pero no significa que sea la única opción Al aprender esta técnica y aprender a controlar la técnica del Ring Shot Se podrán dar cuenta que este golpe también se puede ejecutar a dinámicas relativamente bajas Toma tiempo, control y paciencia Pero no significa que cada golpe de Ring Shot tenga que ser ese golpe demoledor Así como para rock de estadio Y para los que se preguntan cómo se toca o cómo tocar esta técnica del Ring Shot Cuatro puntos me parecen súper importantes tenerlos en cuenta y vamos a ver uno por uno La posición del tambor, hablando de ángulo y altura, es muy importante Para obtener un golpe claro y parejo al momento de usar esta técnica El redoblante es muy importante encontrar ese punto donde la mano caiga naturalmente sobre el tambor Para que el sonido salga lo más fácil posible Depende también de la altura de la silla, depende de cómo uno posicione la batería Teniendo esto en cuenta, el ángulo correcto podrá estar entre poner el redoblante lo más paralelo al piso O recto, o quizá un poco inclinado hacia uno ligeramente En el caso de los bateristas que utilizan el agarre tradicional Quizá encuentren más natural y cómodo tener el redoblante inclinado hacia el frente O ligeramente hacia un costado buscando el ángulo exacto de la caída de la baqueta Mi consejo, no inclinen demasiado, no se vayan al extremo con esta cuestión de la inclinación, el ángulo en los tambores Mayor inclinación en algunos casos significa también perder un poco del sonido, del sostenido, la resonancia del tambor Y si no concuerda el ángulo del tambor con el ángulo de la caída de la baqueta Se puede producir este efecto donde dejamos marcas en los parches Empiezan a quedar como hundidos en los parches Porque no estamos pegándole con el ángulo correcto Y peor aún, cuando no se entiende ese ángulo correcto Hará que mientras estemos tocando hagamos malos movimientos Reacomodemos las manos mientras estamos tocando Y eso nos puede llevar a lesiones, corto o muy largo plazo Es muy importante a la hora de hablar de esta técnica De nunca olvidar, de siempre tener presente el agarre Es bien sabido que al impactar el aro con esta técnica Se produce bastante choque, bastante vibración Ya que el aro en la mayoría de los casos es metálico, es bastante sólido Esta vibración viaja a través de la baqueta y va a entrar a nuestras manos Y va a pasar por las muñecas, las manos, los dedos Todo el cableado que pasa por esto Y puede afectar y puede producir lesiones bastante graves Sobre tensionar el agarre Y esta técnica de rimshot juntas puede llevar a una combinación mortal Aparte de que afecta el sonido No va a ser parejo, va a ser mucho más difícil Producir constantemente golpes de rimshot Y se va a producir quizás este efecto donde no le pegamos al parche Sino solamente al aro y suena aquí Siempre hay que tener control de la baqueta Pero al momento de impactar el rimshot Tratar de no pensar mucho en apretar demasiado la muñeca Envolver todo esto como si fuera soldado Por eso es importante tener en cuenta el agarre Como también el ángulo de la baqueta Para que todo sea un movimiento natural Otro factor para modelar el sonido del rimshot es saber a dónde pegarle En dónde impacta la punta de la baqueta Si es en el centro del parche Más hacia afuera o en el borde En fin, cada uno tendrá un sonido diferente Al centro se produce un sonido más seco, definido y completo El sonido clásico backbeat poderoso Más hacia afuera se producirán más armónicos agudos Al borde con solo el final de la baqueta se obtiene un sonido ultra agudo Cortante super funky Una idea Incluso en una misma canción uno puede utilizar diferentes partes del redoblante O diferentes golpes del rimshot Para pasar por diferentes texturas Para pasar por diferentes secciones de la canción Y quizás acentuar ciertos diferentes sonidos con estos golpes Tenemos el coro donde tenemos un sonido más grande Donde queremos agrandar la dinámica Queremos que suene más poderoso Nos vamos al centro para producir el sonido seco, impactante Con el sonido lo más grande posible Mientras que quizás en el verso necesitamos un poco más suave Pero ahora queremos darle una textura diferente Nos vamos un poco más hacia el borde del rimshot Para que suene más agudo, más corto Opciones Por último, la elección de la baqueta Obviamente una baqueta más gruesa dará mucho más poder Dará un sonido más completo Asimismo que una baqueta más delgada producirá un sonido Menos lleno Y quizás con menos armónicos Para los que quieren más y más poder Muchos optan por invertir las baquetas Y utilizar el butt end de la baqueta O el lado contrario de la baqueta Ya que tiene más masa Ya como no tiene ese adelgazamiento Del shoulder típico Que es lo que termina la punta Pues hay más masa Hay más poder Va a producir más volumen En un sonido mucho más completo Yo personalmente uso relativamente bastante esta técnica de rimshot Sobre todo en los golpes 2 y 4 en ese backbeat Normalmente toco con bandas de rock Así que es muy importante tener estos tiempos Ese acento supremamente bien marcado Este backbeat es sobre donde se monta básicamente El groove Ese movimiento de estos ritmos Pero ya depende de cómo lo quieran hacer ustedes No importa que hagan este backbeat sin rimshot Hay mucha gente que lo utiliza Recuerdo que por ejemplo Alex González de Maná Él nunca utiliza rimshot A menos de que quiera hacer un acento quizás Así más timbalero Pero jamás utiliza rimshot Para hacer un backbeat O en los tomes Recuerden No es lo que digan que hay que hacer Sino lo que ustedes quieran producir En los tambores El sonido que ustedes quieran sacar En su batería Para ustedes Para la música que ustedes están tocando Obviamente no se pueden olvidar de la belleza De los golpes no acentuados Que no utilizan rimshot Y para mí no hay nada mejor Que utilizar un backbeat poderoso Pero mezclarlo al mismo tiempo Con notas fantasmas Super suaves Que son las que le dan Ese movimiento al ritmo Eso que le dan Ese también sonido único A lo que ustedes están tocando Utilizar esta combinación Esos matices Es lo más Quizás lo más Completo que ustedes pueden hacer Está al alcance de todos ustedes Utilizar golpes fuertes acentuados Con rimshot Si quieren más poder Si quieren más volumen O notas no acentuadas No se vayan al extremo Experimenten Y tomen sus propias decisiones De acuerdo al sonido Espero que les haya gustado Este video sobre El rimshot Un golpe poderoso Pero que no solamente Tiene que verse como Esa bestia Que es para También se puede Masterizar Y llegar a hacer algo Supremamente Delicado Fino Todo depende De que tanto tiempo Que tanta práctica Le pongan ustedes A este recurso Tengo un nuevo canal Llamado J Barato Oficial Lo pueden encontrar acá Esto lo estoy mostrando Quise dejar este canal El Drumblock Oficial Para el Drumblock Para este tipo de videos Didácticos Educativos Con ese humor Que siempre le ponemos acá En el Drumblock Este canal Juan Barato Oficial Es más personal Estaré subiendo videos De cuando salga a tocar De pronto en una práctica Haciendo videos Curiosos también Con Natalia Mi esposa Y obviamente Chloe The Cat Como ya lo pueden ver Acá en este video De El Reto Vegemite Que les recomiendo Que vean Es muy 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 chistoso A todas las personas Que ya se han suscrito Muchas gracias Y a ti Que no te has suscrito Te pido que por favor Me apoyes Me ayudes Suscribiéndote Para que no te pierdas Estos videos Que les prometo Que van a estar siempre buenos Y que van a estar Siguiéndose constantemente Al igual que esos videos De EldroneBlog.com Yo me despido De todos ustedes Por esta ocasión Mi nombre es Juan Barato Que bueno que estén viendo Estos videos Que bueno que les estén Dando like Que estén apoyándome Compartiendo estos videos A más y más bateristas Muchas gracias De todo corazón A todos ustedes Gracias por el apoyo Como siempre Y nos vemos La próxima semana En este canal Con otro blog semanal Acá en EldroneBlog.com Más videos interesantes En J Barato Oficial Ojo Suscríbanse Y más información baterística En español Como siempre En www.eldroneblog.com Ay que se me olvida Donde es Que donde es Que queda esto Que cual es el canal Todos los links Facebook, Twitter Mi nuevo canal Todo eso aparece Debajo de este video Así que búscalos Ahí está Fácil No hay pierde Nos vemos la próxima semana Que tenga una semana Muy baterística Ojo Practiquen los rimshots Paciencia Como siempre Y nos vemos La próxima semana Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil